de la ciudad de Matutino TV. Como siempre nosotros con nuestra sección de salud, hoy con el tema las cirugías que se pueden realizar en el oído. El oído desde el punto de vista anatómico se clasifica en tres partes. Una parte que corresponde al oído interno, oído medio y el oído externo, que es lo que corresponde específicamente a la oreja, al pabellón auricular. En este sentido, en lo que respecta al pabellón auricular, son múltiples las enfermedades o las patologías que se pueden presentar que son óbices u objeto de realización de una cirugía. Van desde problemas que son de tipo congénito, como la otia o la microtia, que son defectos congénitos en el que la parte que se ve de la oreja, esta no se desarrolla en el caso de la otia. Y en el caso de la microtia, aquí es un defecto congénito en el que el pabellón auricular, la oreja, es de pequeño tamaño. La oreja, además de tener problemas desde el punto de vista congénito, ya problemas desde el nacimiento, también tiene problemas que son de tipo traumático o que aparecen en el desarrollo de la vida. Y estas van desde las eraciones, producto de traumatismos, y de las más frecuentes que van ocurriendo en las mujeres es precisamente a nivel del lóbulo de esa oreja, que es esta parte, la parte más inferior, que es la que forma el lóbulo, porque la oreja tiene varios lugares desde el punto de vista anatómico, desde el lóbulo, desde el hélice, el antihélice, el trago, el antitrago, la fosa triangular y todos esos puntos anatómicos que en cada uno de ellos puede desarrollarse una patología per se. Pero vamos a hablar de lo que es el lóbulo rasgado. ¿Qué es el lóbulo rasgado? El lóbulo rasgado es una entidad muy frecuente que aparece en mujeres cuando éstas se colocan los famosos piercing, los famosos aretes, sobre todo en ocasiones de que éstas son bastante pesados. Entonces, la oreja tiene una característica particular, peculiar. Y es que ella, ahí está esa imagen, por ejemplo, del lóbulo rasgado. Fíjense cómo hay un defecto de tipo anatómico en el cual el arete pesa demasiado y esto crea la condición de que éste se va destruyendo desde el cartílago, que es la parte que va formando esa oreja, ese pabellón auricular, hasta crear un defecto donde ese orificio que se realiza con muchas frecuencias las mujeres y ya hoy en día algunos hombres se va ensanchando con el tiempo y en ocasiones también puede perforarse y eso es lo que se conoce con el nombre del lóbulo rasgado. En ese sentido, se realiza una cirugía que se conoce con el nombre del lóbulo plastía. Es una cirugía que en aproximadamente 30 a 45 minutos puede realizarse la reparación de dicho lóbulo. Y es muy frecuente, como ya dije, en algunas mujeres que se colocan y algunos hombres que se colocan algunos aretes es muy pesado y por ende se va rompiendo el cartílago. También en algunos hombres se crea un defecto por el orificio, por la colocación de ese arete que en algunas instituciones y algunos trabajos no le permiten participar con este problema de este orificio, por lo cual en algunas ocasiones también hay que repararlo, o sea, hay que hacerle una reparación para que no tenga este orificio. Pero uno de los problemas que se presenta con la realización de este orificio que a muchas niñas a temprana edad se les realiza es el hecho de que puedan formar una entidad que se conoce con el nombre de queloide. Si nuestro camarógrafo fuera tan amable de ponerle una imagen donde se muestra el queloide y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, fíjense esa parte ahí, eso es producto de una laceración. Hay personas que tienen ciertas condiciones de cicatrización que cicatrizan de manera viciosa, lo que nosotros llamamos viciosa o de forma con queloide o lo que se llama cicatriz hipertrófica o cicatriz fea. Y esto es producto de una colocación de un arete o de una laceración, a veces hasta con rascarse pueden ocurrir estos queloides que también son entidades que aparecen a nivel de la oreja y que también hay en ocasiones que hacer reparaciones. Este queloide que ustedes ven ahí en pantalla es un queloide que también puede resecarse, puede realizarsele una cirugía para que esta cirugía tenga el aspecto normal que regularmente esta oreja tiene. Entonces, además de los queloides, también en la oreja pueden aparecer tumores. Tumores que van desde el hidrosistoma, desde lo que es el cáncer de piel que se conoce con el nombre de epidermoide o de vaso celular por la exposición que las personas tengan al sol, además de algunas entidades que se consideran precancerosas como son las queratosis solares o las queratosis actínica, que estas se pueden malignizar y regularmente en personas de test blanca. Esas personas que son con un fototipo 1 o un fototipo 2 son objeto de que puedan padecer de cáncer de piel a nivel de lo que es la oreja. Y también hay que hacer alguna cirugía, algunos métodos de reconstrucción que consisten en la extirpación de la tumoración más la realización de un colgajo o de un injerto. La oreja tiene una característica especial anatómica y es que está formado principalmente por cartílago. Es un elemento cartilaginoso cubierto por piel. Entonces, esa piel que reviste este cartílago se vuelve escasa, se vuelve poca elástica. Por esa razón, cualquier cirugía que se realice a nivel de lo que es la oreja, el pabellón auricular en sí, nosotros tenemos elementos de reconstrucción y utilizamos los llamados colgajos, que van desde colgajo de avance, colgajo de rotación, colgajo de transposición, hasta llegar a otra alternativa que es el injerto. Son las diferentes alternativas, pero también, a nivel de la oreja, nosotros podemos utilizar recursos donde se le extirpa una cuña y entonces volvemos y hacemos esa parte circular que presenta ese pabellón auricular en lo que respecta al helis, al helis, y entonces hacemos esa reconstrucción de manera que esa oreja quede lo más anatómica posible y lo más estética posible. La cirugía de oreja, una cirugía que tiene muchas alternativas, que tiene mucho de qué hablar, porque hay países del mundo, inclusive, donde la parte que corresponde a la cirugía estética en la parte facial es muy exigente siempre, porque es la cara de presentación del individuo y entonces la oreja tiene como característica eso, que hay personas también que nacen con deformidades congénitas, donde tienen una macrotia, que es una oreja muy grande, y otros que también, producto de traumatismo, han tenido cortes donde se le falta alguna porción de esa oreja y también se le hace reconstrucción de manera que quede lo más estética y lo más parecido a las características que presenta una oreja anatómica. La oreja es una de las cirugías, o sea, una de las partes anatómicas en las que se pueden realizar diferentes cirugías, pero le he mencionado las principales patologías, las principales enfermedades o alteraciones que pueden aparecer a nivel del pabellón auricular y que en poco tiempo son objeto de una buena reconstrucción de una cirugía. Hemos llegado al final de este segmento de salud de lo que es la reconstrucción de la oreja. Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico días johnny 3030 arroba gmail punto com o a nuestro whatsapp al 809 497 4688 ustedes amables amigos televidentes como siempre sigan disfrutando de la programación del matutino tv el único que te dice tres verdades chau